¿Qué pasaba? Hola. Se ve que entiendes de coches. He corrido alguna carrera. Pues fíjate, que pensaba que era tu primera vez. Ya, ojalá. Ya no voy a correr yo. No. ¿Y por qué estás en la línea de salida? ¿Ya? ¿Tan pronto? No, no, oye, que creo que no lo has entendido. Que no voy a correr yo. Va a correr yo. Entonces, ¿por qué coño no está él a ti? Joder. ¡Eh, eh, preciosa! ¿Dónde vas? Si no corre nadie, ganamos nosotros. Si lo estás deseando, mírate la cara. Además, por ser mujer, te voy a regalar cinco segundos de ventaja. ¿Qué te parece? ¿Cinco segundos? ¿Qué onda, Nick? ¿Qué haces aquí? ¿Preparada? No recibiste mi mensaje. ¿Qué mensaje, bro? ¿Preparada? Pero si tú estás aquí, entonces... ¡No me jodas! ¿Qué coño pasa? ¿Por qué no salen? ¿Eh? ¿Qué haces? Te acabo de dar cinco segundos de ventaja. Sí, los estoy utilizando. Quiero que cuando lleguemos a la meta, todo el mundo sepa que te ha ganado una mujer. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Gracias.